Yo estoy muy concienciada, querida, estoy muy concienciada, porque resulta que los combustibles fósiles, por poner un ejemplo, están contaminando tantísimo el medio ambiente que provocan un cambio climático, y eso puede ser catástrofísico y muy malo para la humanidad, por eso estoy muy enfadada. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta la humanidad? ¿Te caen bien las personas? Sí, casi todas. Yo soy una persona, ¿te caigo bien? Sí, tú eres mi amiga. ¡Qué bien! Pues yo, amiga mía, también estoy muy enfadada con los combustibles fósiles, esos que has dicho, y con los cataclismos. ¿Lo sabías, amiga mía? Y por otro lado, cada vez se cortan más árboles de los bosques, que por eso el desierto es cada vez más grande en el mundo, y eso me pone furiosísima. Sí, a mí también me pone igual de furiosísima. Y para colmo, que eran muy poquitas ballenas y de algunos otros bichos, y por culpa de los pescadores de ballenas y de los cazadores de otros muchos bichos, por el cambio climático y todo lo demás. Y eso es una injusticia muy injusta. Bueno, tú te besas, no te quedes callada, y di lo que opinas. Opino que a mi parecer igual también es una injusticia muy injusta. ¡Qué bien que estamos de acuerdo! Porque estamos muy concienciadas las dos, ¿verdad? Sí, en eso que has dicho estamos de acuerdo, pero... ¡Jolín, qué leña! Siempre con los peros. Si estás tan concienciada como dice, ¿por qué has tirado esa lata de naranjada al suelo, y esa cáscara de plátano, y ese envase de patatillas con sabor a langostino, ¿eh? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. ¿De verdad le digo eso? Pues, hace un momentito, que te he visto yo por el radillo del ojo. ¿Habrá sido sin darme cuenta? Sí. Soy una despistada... ¿Segura? Es que por aquí hay poquitas papeleras. Además, es una lata muy chica, y una cáscara muy limpia, y un envase muy bonito, con dibujitos y todo. Que adorna bastante el suelo, ¿no? No adorna nada, lo único que hace es manchar y contaminar. Ay, pero por aquí no hay desiertos ni cataclismos todavía. Tú lo has dicho, todavía, pero... como sigamos así... Oh, lo siento. Y además, las latas y esas cosas hay que reciclarlas. No te acuerdas. Ay, lo de la explicación de reciclar las cosas se me había olvidado. Estoy en blanco. Pues, hay que reciclar lo que se pueda, y además, hay que ahorrar energía. A ver, explícate bien lo de la hoja de energía. Pues nada, que resulta que los recursos son limitados. ¿Lo cual? A ver, dime, ¿qué es la cosa para ti más valiosa de este mundo? Ay, los chicles con sabor a sandía. ¡Guau! ¡Me chifran! Pues, tú imagínate que los chicles con sabor a sandía se pudieran acabar, porque quedarían muy poquitos. ¿Ah, sí? Sí, porque si hubieran puesto de moda, y todo el mundo, a todas horas, estarían, dale que te pego, al chicle de sandía. Y lo gastarán, incluso sin apetecerles mucho, y lo tirasen al suelo, sin apenas masticar uno tras de otro. ¡Bolines, muy mal! Pues, en ese caso, alguien tendría que decir, ¡basta! Y deberíamos tener mucho ojo, y no comernos más de un chicle de sandía por persona a la semana, por ejemplo. ¿Tampoco? Claro, porque si no, llegaría un momento en que nuestros hijos se quedarían sin comer un chicle de sandía nunca. ¡Ay, qué triste sería la vida de los pobrecitos, y sin haber conocido algo tan fantastiquísimo! Pues, así están las cosas. ¡No me hagas eso, por favor! ¡Soporro! ¡Eso es! ¡Y se están acabando los chicles de sandía en el mundo! ¡Eso es horror, horror, horror muchísimo! Tenemos que hacer algo. Manifestemos en las calles, para que la gente no derroche los chicles de sandía sin torno y son. Debemos relacionar a los chicles de sandía sin torno y 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 sin torno. Esos son los aparatos eléctricos para que hacen nuestra vida normal. Y hay que buscar energías alternativas. ¡Ah! Eso ya lo sabía. ¡Qué susto! ¿Crees que lo que se estaban acabando eran los chicles de sandía? Pero la fuente de energía tiene más importancia que los chicles de sandía ¿Qué sabrás tú? Pues sé mucho de esas cosas Resulta que, no sé si te habrás fijado, pero yo soy verde Que tú eres... ¿Qué? Que yo soy muy verde Pues andame yo, soy más verde que la rama Gustavo ¿Qué? Yo soy más verde que tú Hasta me sé los chistes verdes de cañita que me da ¿Quieres que te corte uno? Y a la tienda a comer sanchichas Que no digo verde de eso ¿Ah, no? Yo soy verde, pero de ecologista ¿Ah, sí? Pues yo más ¿De verdad? Sí Demuéstralo Ahora mismo Venga ¿De amor? ¡Vamos! ¡De amor, ya voy! No me da la risa, estoy pensando Tú no eres verde Que no, alas Filas de si yo soy verde ecologista Que yo, que yo, que yo Que me pongo nervioso Y no me salen las palabras Así que, mejor empieza tú Pues yo soy bastante ecologista Por lo tanto, soy bastante verde Porque por ejemplo Para borrar agua Me ducho en vez de bañarme Va, eso no es nada Eso lo hago yo Pero mira Porque yo solamente No me baño Para ahorrar agua Sino que además Muchas veces Ni siquiera me ducho A no ser Que me pillen mis padres Y me olviden Que no agrada Que eso dicen mis padres Pero a partir de ahora Les voy a decir que es Por ecologismo Tú no tienes idea de ecologismo ¿Que no? A ver Dime más cosas verdes Que seguro que te ganan Pues yo Cuando voy al baño No utilizo la ceterna Como papelera No uso el agua Toda el agua A no ser que sea necesario Alba Pues en esto Me la siento muchas veces Sin querer Porque a menudo Se me olvida tirar de la cisterna Cuando voy al baño Qué asquerosilla Comprometida con el medio ambiente Que más decir Ja, ja Y requeteja No me hagas reír Te estás picando Por mí eres mucho más verde que tú A mi lado No llegas Mi amarilla ¿Picarme contigo? Mira Yo nunca dejo los grifos abiertos Cuando no los estoy Utilizando Por ejemplo Al lavar los platos ¿Tú qué haces? Que si lo hago Muchas veces Más veces que tú Porque nunca lavo los platos Siempre los lavan mis padres Oh, no A ver Soy verde O no soy verde ¿Qué te pasa Que te estás poniendo palia? Eh, tú Amarilla ¿Por qué no hablas? ¿Es que te has quedado en blanco? Cállate Cállate Que me tienes negra Tú no solamente no eres verde Sino que deberías estar roja De vergüenza por guarrilla Entonces No soy verde Qué marrón Muchas gracias también A mi grupo Teatro De la Máscara Por esta interpretación Y esperamos que Que les haya gustado Y Probablemente repetiremos El año que viene El concurso Y esperamos que se presenten Muchísimas más ahora Gracias